y 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 Después de sacar la masa para ponerla a fermentar porque a madurar, hemos dicho, que la meteremos en la nevera para ponerla a fermentar dejemos algo para ponderla...pongámosle algo para taparle para taparle para que no pase aire que no se seque la masa hay varios utilizos alguien pone trapos húmedos a quien lo tapa con otra caja muy grande a mí me gusta ponerle papel transparente dejamos media horita relajarse y después empezamos a bolear no 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 o la gente confunde o no sabe, la mayoría de las personas confunde dos términos que son la fermentación y la maduración, que son dos términos completamente distintos, que muchas personas utilizan fermentación para todo, pero no es así, absolutamente, porque acompañando esos dos términos también hay otros dos términos que son TA y TC, temperatura ambiente y temperatura controlada, o sea, cuando la masa está afuera es temperatura ambiente, que está a temperatura de donde vivimos, de donde estamos nosotros, cuando es temperatura controlada es la nevera, controlando la temperatura de la nevera, controlando el crecimiento de la masa a través de la temperatura de la nevera. Entonces, súper importante, cuando hacemos una masa, una vez que encontramos una buena hidratación y una buena cantidad de levadura, tenemos que no confundirnos con esto. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos hacer una masa directa, una masa que utilizamos en ocho horas con una farina débil, entonces sí, es solo una cuestión de fermentación, porque fermenta y la voy a utilizar sin que pase por la nevera, entonces es solo temperatura ambiente, entonces está bien. Si hablamos de una masa larga fermentación, ahí ya el tema es distinto, estamos hablando de fermentación y maduración. Fermentación, porque una vez que hacemos la masa, la sacamos, arranca el starter de la levadura y cuando arranca empieza a fermentar, o sea, empieza a doblar el volumen. Entonces, en el momento que dobla el volumen del principio, digamos, empieza, acabó la fermentación. Entonces, podemos ponerla, meterla en la nevera con temperatura controlada a madurar. Entonces, es cuando la masa pasa antes por la fermentación y después por la maduración. Y entonces, a través de la harina, de la sostancia, de lo que contiene la harina, de la resistencia de la harina, más fuerte o menos fuerte, normalmente por larga fermentación es más fuerte, nosotros podemos hasta incluso poner a madurar una masa hasta por cien horas de fermentación, de maduración, perdona, hasta yo me confundo. Entonces, una vez que la masa fermenta la ponemos a madurar por varios días, muchísimos días, esto calculando siempre la resistencia de la harina, ¿no? Y una buena cantidad de levadura. Pero una masa larga de fermentación pondré un poquito más, o mejor dicho, por masa larga maduración, pondré más levadura porque necesito el efecto de la levadura que no se anule, que siga. Entonces, necesito más levadura, a lo mejor una pizca más de sal, en lugar que cincuenta, sesenta de sal por cada litro, por a lo mejor ocho gramos de levadura por cada litro, entonces dejaré una larga maduración. Hasta poder llegar, yo trabajé con masa que tenían hasta cien horas de maduración. Muy importante controlar estos dos temas, entonces. Uno es una masa de larga maduración, se tiene antes que dejar fermentar, cuando dobla el volumen, se pone a madurar en la nevera con la temperatura controlada. Otros dos términos fundamentales, temperatura ambiental, ambiente, temperatura controlada. Cuando hacemos largas maduraciones, ponemos la masa, una vez que ha fermentado, lo hemos dicho, en la nevera, y controlando las temperaturas, conseguimos mantener una masa muy fermentada, muy fermentada, que llega a madurar hasta cuarenta y ocho, sesenta horas, es que se puede seguir controlando con dos grados, tres grados de la nevera, si queremos que madure más lentamente. Si queremos que siga madurando rápido, entonces es cuando le subimos la temperatura incluso a las neveras. Entonces, esto es fundamental, estos cuatro términos que quiero que os quedéis con esto, porque es fundamental. Temperatura TA y TC, temperatura ambiente, temperatura controlada. Fermentación y maduración. Fermentación, doblar el volumen de la masa y que el estátel de la levadura arranque, ¿ok? Es súper importante. Maduración es poner la temperatura controlada después de la fermentación a madurar en la nevera por mucho tiempo. Temperatura controlada, temperatura ambiente, temperatura controlada, fermentación, maduración. Ok, espero de haber sido claro, aunque, bueno, si tenéis duda o cualquier cosa, me escribís y yo podré contestar a todos los comentarios y muchísimas gracias.